Estados Unidos, país de inmigrantes, potencia mundial beligerante que hace alarde de justicia y paz social. Nación de sueños donde encontrarás el éxito total de nuestro lugar de origen emigramos con una sublima ilusión en el corazón en las manos, dejando familias, ancestras, costumbres, sorteando en el trayecto mil vicisitudes. Nosotros aquí nos sentimos privilegiados. Llegar a este país fue nuestra consigna, lo logramos. Pero por favor, no olvidemos a nuestros hermanos que siguiendo este mismo sueño americano, allá, allá en la frontera, en sueño eterno han quedado. Enfermos, sin un 5 en los bolsillos llegamos. A instalarnos en nuevo hogar procedemos. Si alguien nos espera en casa, del familiar o compañero, si no, la calle Samaitan House será nuestro puerto más cercano. Triunfar a cualquier precio, buscar trabajo en martirio se convierte. No hablamos inglés, somos discriminados por nuestra propia gente. Por fin, en el trabajo instalados, damos gracias a Dios, lo hemos logrado. Nuestros patrones, piel de oveja, nos muestran primero, pero son fauces siniestras de lobos desalmados. Ven en cada hispano demasiadas manos. Piensan que somos máquinas, no seres humanos. Y para que la acuña apriete más fuerte, nos ponen a un conterráneo como nuestro jefe. Desafortunadamente, nosotros damos pausa para que lo piensen con demasiado efecto causa. Nos jactamos de que en el récord de Guinness debemos de estar para hacer cualquier cosa. Somos más veloces que Superman. En el área de trabajo, mi paisano se convierte en mi más acérrimo enemigo. Como capataz, ni en la Inquisición lo he de encontrar. Si repelo de su injusticia, mi anhelo quebrantará. No olvidemos, hermanos, paisanos amigos, organizarnos en nuestra fortaleza el fiel camino. Somos las manos de Dios desde la creación del soporte indiscutible de esta enorme nación. Despertemos de ese sueño taciturno. No olvidemos, luchemos. Organicémonos con este ayuno en una idea, en un solo átomo. Luchemos unidos con férrea pasión, en noble causa, como un solo corazón. Hermanos y hermanas, no claudicaremos hasta que nuestros adversarios reconozcan nuestros derechos laborales que por justicia divina, universal y humana nos corresponden. Sigamos denunciando injusticias, haciéndolo así. Construiremos un mundo mejor y siempre, siempre tendremos razón. Hasta la victoria, siempre. ¡Bravo! ¡Bien, señor!